BANDERA ROJA, BANDERA ROTA, BANDERA ROTA, BANDERA ROTA, AÍ NO QUEDA NADA DE ESO, EN VERDAD, ES UNA BANDERA ROTA, PERDIERON TODO, PERO ESO NO ES NUEVO, ANTES ANDABAN CON MARÍA CORINA, PARECE QUE AQUÍ LE ESTÁN PAGANDO MÁS, NO SUPONE, Y AQUÍ LE PAGAN MÁS, Y BIEN BUENO QUE SE ALINEEN DONDE HAN DEBIDO ESTAR SIEMPRE, LO ÚNICO ES QUE LA HISTORIA RECORDARÁ, YO LE HABLABA A LOS MUCHACHOS DE LA JPSUV, A VER SI CONOCÍAN QUIÉN ERA PUERTA PONTE, NADIE SABE QUIÉN ES PUERTA PONTE DE LA JUVENTUD, HAY QUE RECORDARLO, ESOS ES LOS TRAIDORES QUE VENDIÓ A LA GENTE ALLÁ EN CANTAURAS, DE LA MASACRA DE CANTAURAS, QUIENES DIRIGÍAN BANDERA ROJA PARA LA ÉPOCA, DE YUMARE, VENDIÓ COMPAÑEROS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, LOS VENDIERON Y LOS ENTREGARON A ORGANISMOS DE SEGURÍA DEL ESTADO Y LOS TORTURARON, LOS ASESINARON Y LOS DESAPARECIERON, QUE ESTÉN AL LADO DE MARÍA CORINA, DE JUANITO ALIMAÑA, NO LOS EXTRAÑA PARA NADA, OJALA LE VAYA BIEN, LES DESEAMOS SUERTE, Y SEGURO QUE AHÍ SI VAN A ENCONTRAR VALORES Y PRINCIPIOS, LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE ELLOS PERDIERON HACE TIEMPO, DUDO QUE LOS CONSIGAN CON MARÍA CORINA O CON JUAN GUAIDÓ, CON CAPRILES O CON ROSALES, ESOS VALORES Y PRINCIPIOS ESTÁN SIEMPRE, SIEMPRE EN NUESTRO PUEBLO. LAIGUANA.TV, LA VERDAD HECHA TENDENCIA.